El 1 al 50 Venga, los Don José y Don Pepito Me da igual la oración Los pasos para analizar una oración siempre son los mismos ¿Vale? Y da igual si es simple o compuesto Se saludaban En la esquina Se han encontrado Con un diálogo Surrealista Vamos a ver Pasos 1. Buscar el verbo 2. Una vez que tiene el verbo encontrado Reconoce el sujeto Que es la primera función ¿Vale? Y una vez que ha reconocido el sujeto Separar en sintagma el sintagma verbal Separar en sintagma Porque tú sabes que el sujeto ya es un sintagma Y una vez que ha separado en sintagma Busca las funciones Pero no busca las funciones Ahí venga ya lo que sea Voy a ver lo que es esto No vale ¿Vale que no vale? No vale ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que vale? Busca por orden Primero el atributo Luego el complemento directo El indirecto El circunstancial con todos los que hay Luego el complemento de régimen Luego el complemento predicativo Luego el complemento agentes Luego el complemento del nombre El complemento del adjetivo El complemento del adverbio Y ya no hay más ¿Vale? ¿Ok? ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el verbo? Saludado Saludado Pues esto es el verbo ¿Cuál es el sujeto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya he explicado Cómo se reconoce el sujeto ¿Cómo se reconoce? ¿Qué es lo que realiza el ángel? No Así no se reconoce Así no se reconoce ¿Cómo se reconoce? ¿Por qué? Tampoco Eso es para los niños chicos Hay que cambiar el número del verbo Si está en plural se pone en singular Saludaba Si lo cambio saludaba sería Don José Saludaba Ya está El sujeto es este Porque si cambio esto Esto cambia Ellos se saludaban Él saludaba Por eso esto es el sujeto No por otra cosa No porque pregunte quién No porque tú Te inventes la razón Luego El resto es sintasma verbal Predicado verbal Venga, ¿qué más? Sé que sería He dicho que hay que dividir en sintasma Sé un sintasma nominal En la esquina Es un sintasma preposicional Con un diálogo surrealista Un sintasma preposicional Y ahora busco las funciones ¿Hay atributos? No No miro esto y digo Bueno, pues esto puede ser Lo que a mí se me ocurra No ¿Hay atributos? No porque no debe parecer ¿Hay complemento directo? No 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 Pero mi gusto Este es complemento directo No, un completo directo nunca empieza con la preposición con. Yo es que me he llegado con el se, porque a veces creo que es indirecto y otras veces que es directo. Da igual, pero nunca es con un. Este es directo porque don José saludaba a don Pepito. Y don Pepito saludaba a don José. Es reflexivo. Digo, recíproco. Uno lo hace con el otro y el otro lo hace con el uno. En la esquina. Bueno, no, sigo. ¿Hay indirecto? No. ¿Hay circunstancial? De lugar, de tiempo, de modo. Pues hay de lugar. Y con un diálogo surrealista, ¿qué es? Es de modo. ¿Cómo se saludaban? Con un diálogo surrealista. Mediante un diálogo surrealista. Otra, que no me digáis. ¿Ya? ¿Puedo hacer otra? Mira, Paula, dime un número de al uno al cincuenta. La más larga. Las autoridades educativas... El profesor que hace esto es un casón, ¿eh? De la llegada de alumnos. Insuficientemente motivados. ¿De la llegada masiva? Masiva. Venga, yo te pago el IVA. Insuficientemente motivados. Para el estudio. Y el trabajo. A primero de basierato. Entonces, fijaros lo que piensa el profesor, ¿eh? Entonces, ¿qué creéis? ¿Que tiene razón o que no? Si lo dices tú, estamos perdidos. Más o menos. Más o menos. Yo estuve en el instituto y le llamaban a los de primer asiderato y le llamaban a los de quinto de eso. Ah, yo también. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y tú eres de las que no hacía nada? Ya, de las que estaban calles y atendiendo. De las dos que estaban calles y atendiendo, ¿no? De los dos. ¿Y con ganas de levantarme a meterle una torta a mi compañero? Pero no lo puedo. No, hace parte de Televantre. Pues venga la torta a sentar. No, porque es que... No le pases así. El codo siempre... Falta atención en la casa, pues no lo quieren. Dile algo así, si no le pasa nada. ¿Tú qué pasa? Que no te quieren en tu casa, ¿no? Yo no lo puedo. Yo le he dicho 23 veces de todo. Y niñas se ríen. ¿Sí, no? En un cacón. Déjamela mis cinco minutos. Allí en el baño mismo. Tú verás como ya no... ¿Te das aquí? No, no, no. Tú verás como no sale. ¿Qué es la situación? ¿Tú verás que ahí no puedo? ¿Tú verás que ahí no puedo? Pero no te metas hablar un poco más y no lo puedo corriendo de la puerta. Sí. ¿Cuál es el verbo? Alerta. Alerta. ¿Cuál es el sujeto? La autoridad educativa alerta. Si paso esto a singular, esto también. Lo cambio de número, de plural a singular. Alerta aquí en la autoridad educativa. Sujeto y el resto, todo el chorizaco este. Es un sintagma verbal, predicado verbal. ¿Vale? Ahora. De la llegada de los alumnos insuficientemente motivados para el estudio y el trabajo. ¿Qué? Es un sintagma preposicional que hace función de. ¿Qué le empezáis? ¿Es atributo? No, porque el autoridad educativa se va a aparecer. ¿Es directo? No, porque empieza con la profesión de. ¿Es indirecto? No, porque no empieza con A. Es circunstancial, lugar, tiempo, modo. Tampoco es complemento del régimen. Y entonces me pregunto. ¿Qué tendría que hacer para reconocerlo? ¿De qué alertan? Pues como lleva un D. Que es una preposición, es un complemento del régimen. Entonces siempre alertas de algo. ¿Vale? Pero es que dentro tiene un montón de cosas. De la llegada. De alumnos insuficientemente motivados para el estudio y el trabajo. Sintagma preposicional, complemento del nombre. De llegada. Insuficientemente motivados para el estudio y el trabajo. Sintagma preposicional. Complemento del adjetivo. ¿Por qué? Porque motivado un adjetivo. ¿Y para qué no están motivados? Para el estudio y el trabajo. Para el estudio y el trabajo un complemento del adjetivo. ¿Y dónde llegan los alumnos? Pues yo diría que a dónde llegan. Bueno. Vamos a poner sintagma preposicional. Complemento y sustancial D. Y lugar. ¿Cómo habéis quedado? Pues para en uñara.